Hasta que no pueda más Hasta que no pueda más Voy a embriagarme de licor todo este cuerpo Para olvidar el más profundo sentimiento Para matar aquel amor tan traicionado Hasta que no pueda más Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Mala Pero Te vamos a machucar, te vamos a machucar Yo no puedo, brother Hasta que no pueda más Quiero olvidarme cuando me digo te quiero Ilusionar mi corazón tan dulce y bueno Quiero olvidarme de esos falsos sentimientos Hasta que no pueda más Cabalgaré por mil caminos y senderos Y a ti dejar abandonados tus recuerdos Tu falso amor y tu cariño traicionado Hasta que no pueda más Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Venga venga cantinero, sírvame una copa más Venga venga cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más Hasta que no pueda más Que mala eres Pero mira Te voy a machucar, te voy a machucar Uh, londonio ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No! Venga, venga cantinero, sírvame una copa más Venga, venga cantinero, que yo la quiero olvidar Venga, venga cantinero, sírvame una copa más Venga, venga cantinero, que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda amarte Te dije que eres mala, eh Pero, yo, I love you baby Te va machucar, te va machucar Y si no es, mírala, mírala Te va machucar, te va machucar